Ah, 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 vamos a recuperar el tiempo perdido, ah, a partir de hoy seré Coqui Romance Reyes. Ah, 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 ah Y tú has demostrado tener esa combinación ganadora. ¿Por qué estás aquí? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido sea usted al majestuoso Hotel El Cielo número triqui. O sea, número tres, ¿no? Permítame contarle nuestras ofertas. Tenemos la sui con jacuzzi, una cosa de locos. Televisor con todos los canales. El sillón tántrico, una cosa llena de pecados. Y por supuesto, no podía faltar de cortesía nuestra guinda desde Uaura. Y todo eso por la módica suma de, ¿de cuánto crees? ¡Cien nuevos soles! ¡Qué rico! No tomo. Perfecto, no se va a arrepentir. Eso sí, el pago es por adelantado. Sí. ¡Uy, Dios mío! ¡Qué hermoso! Bueno, aquí está la llave y su rollito de papel higiénico. Eso sí, la guinda se la subo en unos minutitos, ¿va? Mi pareja Cassandra no tarda en venir. Cuando viene, va a la habitación, ¿ya? Ya, perfectísimo. ¡Ay, Dios mío santo! Definitivamente este hotel tiene que construir un piso masa. Porque mira, acá todas las habitaciones se me llenan, pero así, una tras otra, una tras otra. ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¿Qué hacemos en este lugar? Bueno, tú dijiste que no tenemos tiempo para los dos. Este almuerzo es un momento para los dos. Pero, Coqui, este restaurante es demasiado caro. Claro, mi amor, ¿de qué me sirve el dinero si no es para engreírte? Vamos. Señora Charo, Coqui. Hola, Cristóbal, tenemos reservada una mesa para dos. Sí, Jimmy me comentó. Bienvenidos al Francesca. Pasen por aquí, por favor. Muchas gracias. ¿Qué hacen estos dos acá? Gracias. Ahí tiene. Enseguida regreso. Pide lo que quiera, mi amor. Yo invito. Gracias. Gracias. ¡Gracias. ¡Gracias. Ya va, ya va! Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo puedo atenderla? Mi novio me está esperando. ¡Ah! Usted es la señorita Cassandra. La única irrepetible. Uy, no sabe lo que te espera. Qué rico. Mira, aquí pasa la habitación 16 y, por favor, le va a entregar esta guinda de cortesía al caballero oscuro. Ahí está. Que entre, que entre derecho. ¡Que entre derecho! ¡Qué rico! Dios mío, cuánta envidia. Cassandra, mi amor. Gracias por esta linda tarde, Coqui. Lo hemos pasado lindo, ¿no? Hace tiempo que no... Lo pasábamos tan bien. Bien. Sí, sí, estuvo bonito. ¿Qué pasa? Desde que salimos del restaurante has cambiado todo aquí tú conmigo. No, 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 para nada. No, sí, sí. Está raro. ¿Pasa algo? Más bien la que tiene que decirme si pasa algo eres tú, Charo. ¿Qué pasa? Dime la verdad. A ti te gusta el español, ¿no? ¿Por qué te quedas callada, Charo? Responde. ¿Te gusta el español? ¿Sí o no? ¿Qué cosas dices? ¿Y cómo lo mirabas? ¿Cuándo? Ahora en el restaurante no paraban de lanzarse miraditas. Por favor. ¿Y yo estoy ciego, acaso? Te estás equivocando, Coqui. Entonces son ideas mías. Sí, son ideas tuyas. Hay algo entre ustedes. ¿Algo como qué? No lo sé. ¿Entonces por qué estamos hablando de esto? Es una intuición. Ah, primero viste algo y ahora resulta que es una intuición. ¿El profesor te gustó desde el primer segundo que llegó a esta casa para hacer ese maldito estudio antropológico sobre la mujer peruana? No entiendo por qué estás haciendo una cosa así. ¿No lo entiendes? Coqui. ¿Yo cuándo te he dado motivos para que sientas celo de mí? Toda la vida te he respetado y te he dado tu lugar en esta casa. Y te lo voy a decir así de contundente. No voy a permitir que pongas en tela de juicio mis sentimientos hacia ti. Charo, Charo, espera. No, quiero hablar contigo. Está bien, no fue mi intención ofenderte. Discúlpame. Pero ese español es tan... sabio, tan arreglado, tan maravilloso que... que a cualquiera lo hace sentir... Basta. Basta. No vuelvas a tocar este tema si no estás completamente seguro de lo que vas a decir. No me queda más que recordarte porque contigo fui feliz Es que siento tanta soledad para entender que así estés lejos no te quiero perder Estuvimos a punto de irnos al Urigancho, sobrino. Felizmente, Lady se apiadó de nosotros y nos dejó ir. Ajá. Lutoflaca es recontra verde. No le entren vainas. No, sí, sí, sí. Mi Lady es una mujer incorruptible. Una policía ejemplar. Hasta yo la tengo miedo. ¿Cómo le vas a tener miedo, por favor? Ah, no, no, o sea... No, mi miedo a ella no, no, no. O sea, o sea, me... Me cohibe cuando se pone el uniforme. ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. Se pone el uniforme y esa vaina a mí me... me fliquea, me muñequea, pues. Me achica. Pero, pero las cosas no son así, sobrino. Si estás con una flaca es para estar feliz, contento, disfrutar de la vida, ¿no? Como yo cuando estuve con Rafaela, pues. Sí, joder, o sea... Tu novia no puede hacer que arrugues. No sé por qué me pasan estas cosas a mí. Es mi suboficial de tercera. Aló, 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 Lesslie, mi amor, sí. Sí, sí, tú acá, claro, acá. Compadre, no le veo mucho futuro a ese pano. ¿Nos tomamos otra chelita para pasar el más rato de estar en el calabozo? ¡Y no va a chel! ¡Suscríbete al canal!